¿Cómo están mis compañeros temporeros? De allá de la comuna Santinés, lo que es Belfut. Miren, funciona así. Los camioneros van a empezar a hacer los bloqueos suavemente durante hoy con el tema de la estrategia, los piquetes y la represión de carabineros. Van a ir sumándose durante la tarde, durante la tarde noche y mañana ya debiera amanecer cortado Santinés completo. Muchachos, colabonen con el paro, ya. Esto por Chile. ¿Qué significa esto? Que viene una avalancha de más de un millón de extranjeros. Por eso es la necesidad de pedir la seguridad del cierre de fronteras. Todos aquellos contratistas que han sido asaltados, compadre. Todos estos contratistas que tienen que andar con la raja dos manos el viernes. Suben los cabros, todos perdimos de trabajar, ya, bueno. Carguen el estanque con combustible, bueno. No va a haber combustible en los próximos días porque en las estrategias de logística se van a costar los abastecimientos de combustible. Así que muchachos, esto no va a durar cinco horas como todos dicen. Amigos temporeros, súmense. El tiempo de que nos unamos, sobre todo los cabros que se unjanjeron. Salgan a la calle, pues, bueno. Por eso los chinos nos piensan que ustedes son unos ratones, pues, bueno. Están siempre escondidos como los hueones con los papeles atrasados. Salgan a la calle, pues. Nadie se los va a hallar detenidos, pues. Esto es para que ya paremos con la hueá de las muertes, pues. Ustedes no entienden la cagada que está quedando ahí del país. Están tan preocupados de las vidas chiquititas que llevan, weón. En serio, va a quedar la cagada, hermano. Haya paro, sin paro. Si viene esa avalancha extranjera, ya se volvió. La hueá ya se volvió Sudamérica. 60.000 venezolanos más de las cárceles, bueno, imagínate. 60.000 venezolanos de las cárceles, te lo vuelvo a repetir. ¿De dónde sacamos esa información? Que el hueón lo ratifica todos los géneros. ¿Por qué creen que se están parando todos los hueones? Pónganse despiertos, cabros. En serio. Empecemos a sumarnos, weón.